Vinx Pedro Pérez Vamos a bailar Allá Las cumbias que escuchaba mi compadre son los yanquis Allá en el castillo del sabor Solo tú Bajo el cielo Sabroso Me recuerdas de la vida, eso lo vuelo Ahí se el señor Adrián Que mata el mundo entero Si el amor es nuestro amigo más sincero Se llama solo tú Eres la única razón Dios y la Virgen te cuiden en tu camino, Pedro Pérez a la conga Solo, solo, solo Gracias a Berritas, bendiciones Satencia loca Vinx Pedro Pérez Y amar ¿Suen ese trombón? Allá Lalo 2490 Chamaco 58 Chico Samurai Solo tú Frente a frente Que sucio y sus madoras Siempre solo Su esposa sucio Felicidades Enropez Con mucho amor Con mucho amor para la pequeña Dulce El pequeño Balán Su mami Jessica Ese tema de parte de su esposo El caballito Para la pequeña Dulce ¿Verdad? El pequeño Balán El pequeño Balán Es solo bueno Tu mami la señora Jessica ¿Qué más da? Ese caballito El mundo entero Si el amor es nuestro amigo más sincero ¿Cómo dice? Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú ¿Solo qué? Solo, solo, solo tú Esta mañana Solo para los Boilers La gente de Apatlaco Acá Amanalco Solo Salsa Nueva York Ahí están los Boilers La gente de Amanalco Alex Esquivel Para Miki Y Zebrales Odeber Solo tú Mi amorcito Lupita Frente a mi fe Sus hijos Edwin Adiós Todos los tremenditos Solamente Entre ellos Nos movemos ¿Cómo dice? Les hablamos Aunque no nos entendemos Échale el sabor Que los saludan al pasar Como el sol saluda al mar Solo tú ¿Solo qué? Esta tarde Me das luz para el sendero Ahí nos acompaña la señorita Gaona Y el bicho Échale un pedacito Para el bicho Me recuerdas De la vida Eso lo vuelo Para la pequeña Lía Para mi bebé Que viene en camino Edgar Odobre Si el amor Es nuestro amigo Más sincero ¿Cómo dices? Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú Eres la única razón Solo tú Frente a frente Los reyes del imperio Siempre Ocho Su sacerdote Judas de la libertad Pachamalo Echugo Allá en el ejeserio En arte ¡Vámonos! Les hablamos Aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda al mar ¿Cómo dices? Mix Pedro Pérez La cuna Me das luz para el sendero Y amar Sabroso La cuna Esa noche mangos trópica Y hay kilos Y su monstruo Sabroso Sabroso La cuna ¿Cómo se llama la cuna? Solo tú Solo tú Solo tú A mi lado Se va Hacete yo lo peor De mi pasado ¿Cómo se llama? Solo tú La cuna El chino Abinei ¡Vámonos! ¡Todos bolimorros! Mix Europea La cuna Solo tú Solo tú Noche a noche Me das luz para el sendero Mi amor Solo tú Mix Europea La cuna La cuna Bueno pues este tema Para mandar un saludo musical muy esencial A toda la gente que nos acompaña